El Arquero El Arquero El Arquero El Arquero El jugador uruguayo decretaba Lo que sería el resultado final Y los tres puntos que se iban para Iriamba Y el cacique Sigue arriba en la tabla de posiciones Tras esta jornada número 11 Y después una que se estuvo cerca Terminó pegando en el palo Ya después no contaba Y Lizar Sandoval decretaba el final del partido Y Lizar Sandoval Y Lizar Sandoval Y Lizar Sandoval Y Lizar Sandoval